de controlar o de valorar los resultados de comportamientos sociales. En este sentido, ¿qué hay de cierto, o es una leyenda, tú que nadie mejor que tú para hacerte esta pregunta, porque información, si no la tienes tú, no la tiene nadie, ¿qué hay de cierto en que en los años 60 el MKUltra, a la mano de la CIA, lógicamente, utilizaron lo que llamaba la narco-cultura de los jóvenes para darles el SD, ni más ni menos, que era droga, para ir a los grandes conciertos de rock multitudinarios y ver la relación que tenían esas masas? ¿Es cierto que en ese momento la CIA, con el consentimiento del gobierno entonces y las élites, se gastaron 25 millones de dólares en eso? A su propio pueblo. Efectivamente. Eso es verdad. Claro, y además, primero a sus propios agentes, porque con los primeros que experimentaron el SD, fue con agentes de la CIA, que se suicidaron, que enloquecieron, y después lo probaron con la juventud. ¿Por qué? Porque querían controlar la etapa de la vida donde somos más rebeldes, donde tenemos una capacidad ilimitada para aprender, para conocer, para tener experiencias. Entonces, la empresa farmacológica Santos, propiedad de Guarburancó, es la que lo fabrica y es la que colabora con la CIA para experimentar con esta droga en los festivales de música. Se suma la droga, luego, a las letras de la música. Entonces, tienes a una juventud narcotizada. Y esto lo estamos viendo hoy en día. Se celebraba Bildelberg y se celebraba el concierto de Taylor Swift. Y los niños iban con pañales al concierto. ¿Quién les sugirió la idea de ir con pañales a un concierto? ¿Qué mensajes estaba enviando esa señorita Taylor Swift, que es una operación psicológica de masas de Made in CIA? Ahora que me estás diciendo esto, vamos a ver. Yo creo haberte escuchado a la gura de tus publicaciones, o leído, mejor, casi seguro leído, que me he leído casi todos los libros. He escuchado que hoy en día, a nivel político, a nivel mediático, y sobre todo esta gente de artistas, nadie que no sea con el consentimiento de los laboratorios de Estados Unidos, de autorización de masas y que vienen con sus situaciones, no triunfa nadie. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Y además esto se puede demostrar científicamente. ¿Científicamente cómo? Pues te vas a los accionistas de las grandes empresas musicales. De Warner, de Sony, de todas estas que están detrás de estos jóvenes que lanzan las canciones. ¿Quiénes son los accionistas? Pues nos encontramos siempre a los mismos. Blackrock, Steak Street, Geo de Capital, Norbank, JP Morgan, los Rothschild, los Rockefeller. ¿Por qué siempre están los mismos? Claro, yo que demuestro en mi tesis doctoral y en mi libro. Yo quería demostrar en mi tesis doctoral que los medios de comunicación de masas, los medios oficiales, los tradicionales, no informan acerca del Club Bilderberg porque los propietarios de los dueños de los medios están en el Club Bilderberg. Entonces yo hago una tesis de estructura y empiezo a sacar fuera, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes son los propietarios? Y me encuentro que los propietarios son de los medios de comunicación, participan al mismo tiempo en el accionariado de las empresas farmacéuticas, de la empresa automovilística, de las empresas de seguros, de las empresas de alimentación, de las empresas del turismo, hoteles, de las empresas de la inmobiliaria. O sea que son los mismos que te están vendiendo una caja de leche, te están vendiendo bombas de las empresas armamentísticas. Entonces, claro, cuando yo saqué el libro, para irnos a un ejemplo, saco el libro de la verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué, y entonces ellos ya tenían los mensajes preparados, ¿no? La contrainformación. No, ¿cómo es posible que se pongan todos de acuerdo para engañarnos? Es que son muy pocos los propietarios. Son muy pocos. Yo en ese sentido, si me lo permites, Cristina, que no te quiero interrumpir, sí que aconsejo a todas las personas que compren este libro, que se lean, hay un apartado, creo que es de la página 60, la 72, en la que detalles exactamente todos los accionistas de las principales empresas del mundo, sobre todo de estos grandes grupos de Proder, de BlackRock, de Microsoft, de Facebook. A mí me ha sorprendido mucho ver quiénes son los que mandan dentro de Facebook, porque además casi todos han tenido cargos en la CIA. O sea, es una cosa de locos. Pero es que tu tema no es que lo digas, el problema es que lo documentas. Y por eso quizás tengas tantos problemas, entre comillas, para el tema de la legitimidad de lo que dices. Pero precisamente para hablar de esto de legitimidad.